POSIBLE INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA APARICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ENTRE LA POBLACIÓN ANIMAL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD ANIMAL Y HUMANA El cambio climático global representa una amenaza para la salud animal y humana. La producción animal en Egipto se ve afectada por las condiciones climáticas extremas. Las enfermedades sensibles al clima en los animales pueden tener un impacto indirecto en la salud humana a través de la transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, se recomienda implementar un sistema epidemiológico de monitoreo y vigilancia para reducir y prevenir las enfermedades sensibles al clima en los animales, lo que podría ayudar a prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas. Enfermedades transmitidas por vectores y por el agua Enfermedades transmitidas por vectores, como mosquitos, garrapatas y pulgas Para comprender mejor el impacto del cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores, es necesario comprender cómo estos organismos están respondiendo a las variables microclimáticas. El agua y las enfermedades transmitidas por el agua son un problema importante en Egipto. La vigilancia epidemiológica es necesaria para detectar y prevenir epidemias. Te recomienda implementar técnicas adecuadas de manejo y cría de animales, planes efectivos de respuesta a brotes de enfermedades, sistemas mejorados de vigilancia y monitoreo de enfermedades y el desarrollo de estrategias coordinadas y apropiadas a nivel local para reducir y prevenir las enfermedades sensibles al clima en los animales. Estas medidas pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores en animales. La gestión ambiental puede ayudar a prevenir la propagación de vectores. Factores que afectan la transmisión de enfermedades Incluyen la temperatura ambiente, la humedad y la cantidad de lluvia, ya que estos pueden afectar la supervivencia y el comportamiento del vector. Estos factores pueden cambiar para hacer más o menos probable la transmisión de enfermedades, y es importante comprender cómo están respondiendo los vectores a estos cambios para comprender mejor el impacto del cambio climático en la salud animal en Egipto. Los cambios en las precipitaciones pueden afectar la calidad del agua y aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. El dengue es una enfermedad transmitida por vectores que ha aumentado en Egipto en los últimos años. La temperatura y la humedad son factores importantes que afectan la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Prevención y control de enfermedades Te recomienda implementar técnicas adecuadas de manejo y cría de animales, planes efectivos de respuesta a brotes de enfermedades, sistemas mejorados de vigilancia y monitoreo de enfermedades y el desarrollo de estrategias coordinadas y apropiadas a nivel local para reducir y prevenir las enfermedades sensibles al clima en los animales. Estas medidas pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por vectores en animales. Algunas de estas medidas incluyen Implementar técnicas adecuadas de manejo y cría de animales. Desarrollar planes efectivos de respuesta a brotes de enfermedades. Mejorar los sistemas de vigilancia y monitoreo de enfermedades. Desarrollar estrategias coordinadas y apropiadas a nivel local para reducir y prevenir las enfermedades sensibles al clima en los animales. Implementar un sistema epidemiológico de monitoreo y vigilancia. Además, el suministro adecuado de agua es fundamental para controlar los vectores AEDES que transmiten enfermedades como el dengue. Para prevenir y controlar las enfermedades sensibles al clima en los animales. Sin embargo, se recomienda implementar estrategias coordinadas y apropiadas a nivel local para reducir y prevenir estas enfermedades. Esto sugiere que la colaboración entre diferentes sectores, como el sector de la salud animal y el sector ambiental. Los cambios en los patrones migratorios de las aves pueden aumentar el riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas. La resistencia a los antibióticos es un problema creciente para la salud humana y animal. Educar a la comunidad sobre buenas prácticas de higiene puede ayudar a prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas. Política y recursos. Es necesario mejorar los sistemas de vigilancia para detectar rápidamente brotes de enfermedades entre animales y humanos. Es importante destacar que la investigación no solo debe centrarse en los efectos del cambio climático, sino también en las medidas que se pueden tomar para mitigar estos efectos. Las políticas gubernamentales deben tener en cuenta los efectos del cambio climático en la salud humana y animal. Se necesita más investigación sobre los efectos del cambio climático en la salud humana y animal en Egipto. La colaboración entre diferentes sectores es necesaria para abordar los desafíos de la salud humana y animal. Falta de recursos financieros y técnicos.